Miserioru Me consolaste tú, huyó el temor Cuando mi ser tocó, mi alma vendí La recobraste tú, y en un abrazo Tu amor me restauró, me refugiaste tú Cobré valor de ser lo que yo soy Y ver al mundo como una realidad Tú me alzaste a tu presencia Tan alto que vi un poco de tu santidad Había en ti lugar para mí Y no puedo comprender tu amor Que sin igual Te busqué Y te hallé Nunca, nunca yo podré dejar de creer en ti Me enseñaste lo que amor es Tomaste mi alma Y la guardaste en ti Me aparté Allí tu voz oí En las tinieblas Resplandeció tu luz Dijiste, ven No te alejes de mí Me diste tu amistad Cobre valor de ser lo que yo soy Y ver al mundo como una realidad Tú me alzaste a tu presencia Tan alto que vi un poco de tu santidad Había en ti lugar para mí Había en ti lugar para mí Și me alzaste no me